Ese movimiento me tiene loco mi amor Juro no te miento voy a perder el control Ay ven dime mami como escapo a tus deseos Si esa cinturita me aloca cuando la veo Asfixiado estoy, coloquecido por verte No quiero bailarte, no importa las veces que me gustes baby Ven lléname de pasiones, oye mujer te lo pido Ven báilame por favor Báilame lo que quiero sentir Tu piel Ay mami ven y báilame Yo te gusto y lo se Ay mami ven y báilame Con otro esto no puede ser Ay solo báilame Ay solo báilame Solo báilame mami Esta noche clara parece una ilusión Y junto a tu cuerpo quiero pasarla mi amor Dime mi amor como escapo a tus deseos Si esa cinturita me aloca cuando la veo Sabes muy bien que tu me perteneces Quiero bailarte y no importa las veces Que me gustas mi amor Ven lléname de pasión Ay mami yo te lo pido Ven báilame por favor Báilame que quiero sentir tu piel Ay mami ven y báilame Yo te gusto y lo se Ay mami ven y báilame Con otro esto no puede ser Ay solo báilame Ay solo báilame Ay solo báilame Coño Sentimiento Volvió DJ Limbo Latino AQS Y báilame Sabes muy bien que tu me perteneces Quiero bailarte no importa las veces Que me gustas baby Ven lléname de pasión Oye mujer te lo pido Ven báilame por favor Oye Solo báilame Que quiero sentir tu piel Ay mami ven y báilame Yo te gusto y lo se Ay mami ven y báilame Con otro esto no puede ser Ay solo báilame Solo báilame Ay solo báilame